Soy Mosaico, una sección para quienes destacan en nuestra comunidad. Amigos y amigas de Mosaico, la revista Puerto Morelos, yo soy su amigo Alina Aguileta y en estos momentos nos encontramos en el centro de entrenamiento de Circe Company. Acompáñate a adentrarte en el mundo del circo y del espectáculo en la viviera magia. En estos momentos nos encontramos con el director general Antonio Sariñana Sotelo, director de Circe Company. Profe, para usted, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos aquí en la Academia Mexicano en cuestión de Circe Company? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio, mejor conocido como Antonio Sotelo en esta región. Ya llevamos 10 años formando artistas multifacéticos aquí en Playa del Carmen, Cancún, Tulum. Y pues bueno, sí ha sido un gran reto porque como tal no ha habido escuelas circenses o de diferentes disciplinas para que sean rentables en el mercado de hotelería. Pero ha sido un gran reto, seguimos en la carrera y cada vez estamos más organizados para brindarles espacios a los artistas y que sean funcionales para el mercado y que vayamos creciendo todos en este gremium artístico. ¿Cómo es que nace el concepto Circe Company dentro de la revista magia? El concepto creció, más bien surgió, gracias a una gran necesidad que había. Anteriormente había muchos artistas pues clasificados como artistas de ballet, acróbatas, cantantes, etc, etc. Al ver la necesidad de la creación de espectáculos con gran número de artistas, pues para nosotros era más fácil capacitarlos en diferentes áreas que fueran artistas multidisciplinarios. O sea, que un solo artista te pudiera cantar, te pudiera actuar, te pudiera bailar, hacer acrobacia, manipulación de fuego, todo. Entonces nos metimos en un sistema de capacitación multifacético con los artistas, entonces fue bastante redituable, por así decirlo, tanto económicamente como funcional para los artistas, porque la perspectiva del artista creció más allá de lo que normalmente se conocía. Entonces un artista ya te puede hacer diferentes técnicas. Hablando de las técnicas extencias, ¿cuáles son las técnicas que Circe Company ofrece a todo tipo de público? Ahora sí que no nos cerramos la puerta a ninguna, pero entre las básicas es la danza aérea, acrobacia de piso, ballet, estilos dancísticos, ya sea de baile coreográfico como hip-hop, bailes de salón que se ocupan y se emplean bastante en hotelería. Y ya de ahí hay un sinfín de áreas que hemos estado implementando, que no están como tal registradas como técnicas ya profesionales, por ejemplo. Entonces ahora lo que estamos haciendo nosotros es posicionarnos justamente con el producto que nosotros vendemos de acuerdo a nuestras necesidades y que realmente sean reconocidos a nivel profesional. Dentro de las áreas de Circe Company, ¿podría describirnos cuáles son los objetivos que realmente se tienen en esta empresa? En general, los objetivos es implementar el crecimiento de los artistas, tanto profesional como económico, porque aquí hay un gran interés por parte mía hacia todo el gremio. Es la formación de artistas, pero generar un mercado para que todos podamos tener una economía realmente redituable para el crecimiento de lo que es todo este gremio. Entonces, no solamente es una escuela como tal, también les enseñamos a hacer negocio justamente con la empresa, a que sepan cómo se manejan los costos, por qué viene un costo, o sea, cómo se cobra un salario y generar ideas creativas por medio de proyectos. Entonces nosotros impulsamos los proyectos que realmente están bien fundamentados y que son redituales para todos. ¿Cómo es que nace el concepto Pasión por el Espectáculo? Pasión por el Espectáculo, los artistas vivimos por la pasión. La retribución de nuestras ejecuciones como artistas o plasmadas en alguna otra de las áreas, son plasmadas en escena o en diferentes formas que nos reditúa con los aplausos y el reconocimiento del público. Entonces, esa gran pasión que nosotros sentimos y que nos caracteriza bastante, pues es un eslogan que adquirimos nosotros y que ahora es parte de nuestra esencia. Entonces, ahora lo estamos haciendo viral y pues que sea realmente reconocido y que todos formemos parte del mismo gremio, porque no estamos divididos, todos somos del mismo gremio, nada más hay que trabajar en equipo. Hola, buen día. Mi nombre es Alberto Banadez, soy bailarín profesional y también soy aprobata. Llevo dos años en el ámbito del circo y bueno, el circo es una extensión más dentro de la danza. Me agrada porque pues es bailar en otro nivel, en otro plano. Estoy acostumbrado a bailar en el piso y ahora en el circo puedo llevarlo al aire, en donde por medio de las telas, del aro, las cintas, también llevas la danza hacia otros extremos. Es muy agradable porque dentro del circo es estar dentro de una familia que te acoge y bueno, es hacer todo de manera consciente porque estás jugándote la vida cada vez que sales a escena. La adrenalina está a full, entonces es lo agradable de estar en el área del circo, lo que puedas hacer, lo que te apasiona, lo que te llena y lo que te hace vivir. Los invitamos a todo el gremio artístico y que no sea del gremio artístico como los ciudadanos que vivimos en esta zona. Están todos invitados a que visiten nuestras páginas y que vean toda la información que nosotros publicamos para que puedan ser parte de este movimiento. No hay un límite de edad como tal, pero sí es bien importante la pasión por el espectáculo. Entonces, si a ustedes les gustaría participar o formar parte directa o indirectamente de este proyecto, pues están cordialmente invitados. Búsquenos en las redes sociales y con mucho gusto nosotros los atenderemos y los podremos canalizar en los diferentes salones que tenemos de entrenamiento. Amigos de Mosaico Puerto Morelos, ustedes ya lo saben, ya conocen Circe Company, así que les invitamos a que sigan también nuestras redes sociales. Nos pueden seguir como arroba Circe Company oficial. Y pues bueno, muchísimas gracias profesor Antonio Sañado Sotelo. Mi nombre es Alia Laire, me pueden seguir en todas mis redes sociales. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mosaico, la revista de Puerto Morelos, te informa sobre cultura, salud, tecnología, sociales, moda, entretenimiento y mucho más. Te invitamos a seguir informándote en nuestra edición digital vía Facebook. Por el bien de todos, recuérdanos salir de casa y seguir las disposiciones de las autoridades. Pronto, todos volveremos más fuertes que nunca. Mosaico, la revista de Puerto Morelos.